La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días para hacernos una limpieza de pensamiento que saca todo lo desagradable que hemos acumulado durante el transcurso de la vida y me parece muy bueno la tranquilidad que después va quedando. Para mí, como con todas las medicinas que vienen de la Tierra, somos la medicina. Estas son las que nosotan en la verdad. Estas son las medicinas que abran a nuestros sensores, nuestros nervios, nuestros nervios, nuestras distintas anatomías físicas. Cuando nosotan en la vida, nosotan en los meridios, nosotan en la conexión de la Tierra, nosotan en la conexión a la Source. Imagine that it's more than medicine, that you don't come to this, the toad, you don't come to this material as a wounded soldier, as a sick and dying person, as somebody that's seeking some type of healing, that more you're coming as a sovereign, whole, complete, healthy, conscious being, and you're entering into a sacred realm of perception, not so much to procure healing, more to touch the essence of your own being, to commune with Source Consciousness, to merge with the Godhead in this super special way that's made possible by consuming this material. Sous-titrage ST' 501